Hola, mi nombre es Nelly Marroquín y quiero darte una muy cordial bienvenida a nuestro sitio de magia y esoterismo. Voy a pedirte que prestes mucha atención a este pequeño vídeo, porque lo que estás a punto de descubrir nunca antes había sido revelado en ningún otro lugar y te va a enseñar paso a paso cómo recuperar tu pareja y solucionar problemas muy comunes en tu vida. Sé que posiblemente has visitado muchas webs similares a esta, donde te han ofrecido productos y servicios parecidos, pero déjame hacerte una pregunta, ¿cuántas veces te han funcionado esas cosas? Ninguna verdad y déjame explicarte la razón. Una persona que realmente tenga sabiduría y conocimientos en magia blanca no va a estar publicando en todos lados sus secretos y es por esta razón que muchas personas se aprovechan de tu sufrimiento, de tu dolor y tus esperanzas ofreciendo cosas que realmente nunca van a cumplir. Basta con que vayas a internet y busques amarres de amor y te vas a dar cuenta de que existen muchas personas que te ofrecen supuestos trabajos con los que no vas a conseguir ningún resultado, más que perder tu dinero. Y es esta la razón por la cual quise plasmar esta sabiduría en este libro, porque es hora de que alguien haga algo para que dejes de gastar dinero, tiempo y estar contando tu vida personal a desconocidos. Ahora con estos secretos podrás realizar tú mismo, paso a paso y desde tu hogar todo lo que necesitas para recuperar tu pareja, atraer abundancia y mejorar tu salud. Ahora es importante que sepas lo siguiente y es que esta información solo la voy a compartir con un pequeño grupo de personas, ya que no quiero que caigan manos incorrectas o le den el uso inadecuado. Por esta razón, si estás aquí, puedes ser una de las personas que se beneficiarán con esta sabiduría y además tengo algo para ti. Como te dije anteriormente, esta información nunca antes había sido revelada y no solo te va a ayudar a recuperar tu pareja, sino que también te voy a enseñar rituales muy poderosos para traer abundancia a tu vida. Como podrás ver, no solo tendrás abundancia en el amor, sino en tu economía, en tu salud y muchos otros secretos que por su poder solo están escritos dentro del libro. Este libro trae instrucciones paso a paso, pero si eres de esas personas que no tiene conocimientos con la magia, te voy a dar mi correo electrónico para que me hagas las preguntas necesarias. Te invito a que continúes leyendo sobre este poderoso libro, que sin duda cambiará tu vida. Y si quieres conocer mi historia, te invito a que continúes leyendo. Te deseo paz más allá de todo entendimiento. ¡Suscríbete al canal!